Queridos amigos, es triste ver cómo los colombianos seguimos siendo tan ingenuos. Desde que tengo mi derecho al voto lo he ejercido como todos ustedes, buscando un supuesto cambio que nunca se ha dado en diez periodos presidenciales. ¿Por qué? Porque siempre hemos elegido el discurso de los mismos partidos políticos tradicionales. En cada ocasión ellos han alegado ser el cambio definitivo, ser la solución a la corrupción, a la desigualdad, ya sean los conservadores, los liberales, los del centro o los del centro derecha. Lo cierto es que desde hace 36 años que he obtenido mi derecho a elegir democráticamente, lo único que he visto es cómo paso a paso este país va cayendo al abismo, cómo día a día estamos cada vez más jodidos. Y lo triste no es haber elegido mal, no. Somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Lo triste es el error de haber elegido una y otra vez los mismos intereses de poder con diferente cara o nombre de partido político. Lo verdaderamente triste es no reconocer que en esas diez oportunidades de cambio real nos ha paralizado el miedo, la falta de valentía para protestar. No sea que ellos nos acusen de revoltosos o de revolucionarios. Pero ¿quién dice que por defender nuestros derechos nos convierte en revoltosos y revolucionarios? Ellos, los que están en el poder gracias a la fuerza del voto democrático, el suyo y el mío. ¿Por qué el mío? No, porque ellos sí que tienen miedo. Miedo de perder su caduco poder podrido. La diferencia es que su miedo no los paraliza. Al contrario, los blinda reafirmándose en pretender hacernos ver como los torcidos, cuando en realidad son ellos los profesionales de la delincuencia, los responsables de nuestro dolor. De nuestro atraso. De nuestra desigualdad social. De nuestro miedo a seguir otro destino. Cansado de la misma palabrería sin contenido. Y de la terrible verdad de los hechos. En esta ocasión, la número once. Digo, basta. Basta. Sin permitir que manipulen con sus mentiras el miedo que en realidad es de ellos. El miedo que ellos tienen a que las cosas por fin comiencen a funcionar a favor de la mayoría de los colombianos. Así que esta vez mi voto va por el pacto histórico, porque representa un cambio radical de lo que en estos 36 años ha habido. Me permito, o permitámonos superar de una vez por todas el miedo atávico que nos paraliza. Miedo que solo promete dolor, mentira y desilusión. Por una Colombia justa, mi voto es el pacto histórico. Muchas gracias.